¿Qué tal amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Es un honor y un placer para nosotros estar aquí y acompañarlos en este nuevo ciclo escolar 2022-2023. Esperamos que aprendan mucho, estudien mucho, tengan muchos éxitos en sus calificaciones también y bueno presentarles nuevamente el programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y bueno un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Me presento, soy Natalia Stevens y también presento a mi compañera y co-conductora y bueno también mi amiga Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, pues aquí regresando de estas buenas vacaciones y deseándoles también un ciclo escolar lleno de muchos éxitos. Vamos a empezar este programa con la tercera parte de nuestro especial en violencia escolar. Vamos a dar un pequeño recorrido como ya hemos estado comentando en nuestro primer episodio. Estuvimos hablando muy a grandes rasgos ya que sí, ya que no podemos denominarle acoso escolar. Estuvimos evaluando qué es una agresión, qué es una problemática y hasta qué punto de esta agresión podemos denominarle ya a una problemática dentro de la escuela acoso escolar. En nuestro segundo programa estuvimos ya viendo muy de fondo el concepto de acoso escolar, cuáles son los tipos de acoso escolar, que por ahí recuerdo rápido, físico, verbal, psicológico. También vimos la cuestión de las dimensiones de la escuela, contra la escuela, dentro de la escuela, lo que pasa también en el contexto y además estuvimos atendiendo principalmente por qué es que se considera que en la adolescencia se puede sufrir más acoso escolar. Y justo Nat introducíamos a este tercer programa para hablar más sobre la adolescencia, no saber qué pasa en la adolescencia, cuáles son los cambios que se están efectuando y por qué justamente esta etapa está muy vinculada a que sea el emisor y el receptor también de cualquier problemática de acoso escolar. Y Jorge Lupita, creo que nos has dado una muy buena introducción y justo hoy vamos a hablar del tema de la adolescencia, que bueno, es una etapa que nosotros ya pasamos, que nos costó trabajo y bueno, para eso también tenemos una invitada. Y les voy a presentar a Cecilia Arroyo, ella es psicóloga, tiene un diploma en recursos humanos y una de las etapas que más ha estudiado y que más le gustan también es la adolescencia, todos estos cambios que tenemos. Y bueno, les presento a Ceci. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo fui estudiante de la secundaria técnica 93 y Lupita me invitó y para mí es un gusto estar aquí y decir que se puede, se puede lograr muchas cosas, siempre y cuando continuemos, continuemos y veamos lo que queremos. Muchas gracias, Ceci. Y preguntarte primero, a ver, tenemos cambios físicos, psicológicos, etcétera. Si nos pudieras hablar un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta etapa, no? Complicada para el ser humano, ¿no? Por todos los cambios que hay, físicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Desde que damos el estirón, ¿no? Hasta que pasan ciertas cuestiones ahí en nuestra mente. ¿Cuáles son todos estos cambios que suceden? Ese estirón, ese estirón es la pubertad. Justamente es donde termina la niñez y comienza la adolescencia. Es donde empezamos a tener estos cambios físicos, donde las mujeres empiezan a crecer los pechos, nos empiezan a salir el vello púbico en las axilas, empezamos a detectar que ya necesitamos un desodorante o ya nos importa un poco más nuestro físico. Y justamente también está la parte cognitiva, donde nuestro cerebro tiene ciertos cambios, se está creciendo, se está desarrollando, no solamente es en la parte de la niñez, sino está creciendo. Hay ciertos cambios que pueden producir en nosotros, afectando nuestro estado emocional y cómo nos relacionamos con los demás. También está la parte justamente de las relaciones, la parte psicosocial, que es la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros profesores. Entonces, justamente aquí se empieza a desarrollar nuestro criterio propio de nuestros pensamientos, del qué es lo que vamos a, cómo nos vamos a dirigir, mejor dicho, a los demás. Qué importante, ¿no? Justo creo que para ir un poco hilando justamente todos estos cambios de la adolescencia con lo que pasa dentro del acoso escolar, creo que un punto importante y que justo lo acabas de comentar son todos estos cambios físicos, ¿no? Que muchas veces creo que todos estos cambios psicológicos o todo lo que nosotros vamos teniendo en cambio de emociones, en cómo nos relacionamos, a veces queda muy oculto, ¿no? Pensamos que nos comportamos de la misma manera, hablamos con los demás de la misma manera, pero justamente esto, ¿no? El físico, que es lo que más notamos nosotros y lo que notan los demás, es muchas de las ocasiones es lo que denota también estas problemáticas, ¿no? De, ah, mira, ya hueles feo o este, mira, este, te sientes incómoda con este cambio de tu cuerpo o que si te está creciendo la barba y al compañero, a tu otro compañero ya le creció mucho más y ya apenas te está empezando y justamente se empiezan a ocasionar o empezamos a ver todas estas situaciones que también denominamos acoso escolar, ¿no? Que son, bueno, que al final del día si nosotros tenemos estas burlas consecutivas, que recordemos que también el acoso escolar es algo que sucede de manera consecutiva, pues bueno, todas estas burlas que también comienzan desde el aspecto físico de la otra persona, pues también lo podemos llamar acoso escolar y que creo que también está muy ligado con esta etapa que está llena de muchos cambios, pero también de muchos tabús, ¿no? Por ahí hemos escuchado demasiado que, ah, no, la adolescencia es la etapa más crítica y nadie los entiende y tienes que castigarlos y hablarles fuerte y como todas esas cuestiones que creo que también nos llevan un poco a empujarlos a ellos a que se queden con sus cosas nada más. Sí, y bueno, siguiendo un poco con este tema, Ceci, me gustaría que nos comentaras, es una época que también se dice que explota, ¿no? La cuestión de la rebeldía, ¿no? Con nuestros maestros, a lo mejor con los orientadores, con nuestros papás, etcétera, te preguntaría dos cosas. Uno, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como adolescentes, como jóvenes, pues para ir mediando todas estas situaciones y también a lo mejor que pudieran hacer los padres de familia, ¿no? Acercarse a ellos, los docentes, que también sabemos que están en una, ahora sí que los alumnos están en una época complicada, ¿no? Y que muchas veces los padres de familia dicen, es que no, ni lo entiendo, ¿no? Está muy difícil. Entonces, a lo mejor, ¿qué tips pudieras darnos para los adolescentes, para los papás y para los maestros? Es justamente, lo dices, una etapa de rebeldía, que lo pueden catalogar, lo pueden decir así, pero nos olvidamos que nosotros como adultos, me dirijo a maestros y a padres de familia, nosotros como adultos ya pasamos por esa etapa y deberíamos de tener esa comprensión y la empatía de qué está pasando a nuestro adolescente, esos momentos difíciles de no saber qué está pasando con mi cuerpo, de que ahora me ven feo porque ya tengo algo diferente en mi cuerpo, me crecieron los pechos, me crecieron los glúteos o en los niños me salió barba, me salieron algunos barritos. Entonces, simplemente con respecto a maestros y a padres de familia, la comprensión y empatía. Mucho respeto al escuchar al adolescente porque ellos están expresando y justamente en esta etapa está la identidad y este momento de expresarse deben de dejarlo de manera libre. Claro, también como adolescentes hay que saber cómo expresarnos porque a veces usamos palabras altisonantes que no deberían de ser y no son las correctas. Hay maneras y formas de poderse comunicar de manera asertiva con mis papás y con mis profesores, por decirlo así. Y pues tips, tips que podríamos mencionar. Por decir, el adolescente, ahorita estás en una etapa en la que estás descubriendo el mundo. El mundo afuera hay muchos lugares como está la música, está el teatro, está la lectura, deportes justamente. Y yo recuerdo que Lupita fue mi compañera en la universidad, estudiaba pedagogía, pero estos mismos cambios que estamos creciendo y situaciones que pasan en nuestro alrededor, yo tomé otra decisión y me fui por psicología. Entonces, recuerdo mucho una clase con una maestra del mito, estás como en la cueva, mito de la cueva. Entonces, justamente es como ahorita la adolescencia, estamos en la parte entre la oscuridad y la parte de esa luz. Entonces, nosotros como adolescentes estamos dentro de eso, de buscar qué nos gusta, qué nos interesa. También, si pido respeto, yo estoy dando respeto a los demás, yo estoy poniéndome en el lugar del otro. Es difícil, estoy teniendo empatía con el niño que es diferente a mí, estoy siendo empático con mi compañera, porque a lo mejor tuvo un accidente y ¿qué es lo primero que hacemos? La burla, la risa. Pero, ¿por qué no mejor el ayudar a mi compañero? El darle la mano, porque hay que ponernos en el lugar del otro. Siempre estar como, ¿qué pasaría si a mí me pasara, me sucediera? Si yo me siento mal, no quisiera que esta persona lo sintiera. Entonces, ¿qué hago? Pues, le brindo mi apoyo. A lo mejor puede ser, si se cayó, estás bien, te puedo ayudar, te puedo llevar con un profesor, con el prefecto para que lo curen. O bien, si yo estoy viendo que uno de mis compañeros está siendo atacado por otro con respecto a burlas, alguna actitud, que es lo que comentaban respecto al acoso, pues, lo mejor es hablarlo, no quedarnos callados. Siempre comunicar, comunicar. Porque si nosotros comunicamos a las áreas pertinentes en la escuela, ellos deben de hacer su parte de apoyar a los alumnos en lo que les haga falta y lo que sea más importante que es escucharlos. Escucharlos y apoyarlos para que se ponga un alto. Justamente, recuerdo uno de los programas que comentaron que se tiene que hablar de prevención, ¿no? Entonces, justamente esta prevención está que si yo observo algo que no me parece, lo comunico, lo comunico con quien me puede apoyar. Y ahí ya está la parte en que deben de apoyarnos las autoridades y nosotros, pues, también ser muy empáticos con nuestros compañeros. Les recordamos a todos que estamos en todas las redes sociales, así también como nuestros compañeros de aquí, de DGES TV. En nuestro Facebook nos encuentran como Comisión Mexicana de DH. En Twitter estamos en arroba cómex de H. Y, bueno, ahorita, Lupita, les pasaré el Instagram de nuestra asociación, de la comisión, donde también, bueno, si ustedes llegaran a tener alguna duda, quisieran ahondar en el tema, que pudiéramos darles alguna orientación. También estamos muy pendientes y muy a la orden para eso. Y, bueno, recuerden que seguimos con el tema de la adolescencia. Todos estos cambios físicos, psicológicos que nos pasan, que experimentamos nosotros en el tiempo. Y también una cuestión importante que nos decía Ceci sobre la prevención. Hay que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando en nuestro salón de clases. No estar reflexivos de lo que pasa con los ojos bien abiertos, con los oídos también, porque, bueno, esto puede tener consecuencias realmente graves. Bueno, les recuerdo, nos encuentran en Instagram como Comisión Mexicana de DH. Nada más, bueno, la D y luego DH. Pueden encontrar algunas cápsulas informativas sobre el tema de acoso escolar. Y creo que algo que podemos rescatar de lo que Ceci nos comentaba es justamente saber escuchar, tener empatía y respetar. Creo que son puntos que en todos los programas hablamos del respeto, de la empatía, de saber escuchar, pero muy pocas veces lo ponemos en práctica. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en esta fase de la adolescencia, que es justamente de lo que estamos hablando. Y sobre todo justo en esta parte de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Pues, bueno, haciendo esto, ¿no? Saber escuchar a nuestros alumnos. Porque muchas veces, como maestros, tendemos a ver una problemática y decir, es cosa de niños, es cosa de adolescentes. Si se llevan mal desde la primaria. Y justamente dicen, se llevan mal desde la primaria. Y desde la primaria no han hecho nada por saber por qué se llevan mal estos alumnos y demás. Entonces, bueno, creo que sí, más allá de respetar, de escuchar y de ser empáticos, pues sí debemos tomar conciencia de lo que está sucediendo dentro de nuestras escuelas. Pero también a ustedes, como adolescentes, como alumnos, también ser responsables de los actos que hacemos, ¿no? Porque en esta, como frase, ¿no? Todos somos responsables del acoso escolar. Y no solamente podemos esperar a que el maestro venga y solucione las problemáticas dentro de la escuela. O como padres no debemos, o no podemos esperar a que la escuela haga completamente la educación en nuestra casa, ¿no? Los chicos van a aprender a la escuela, pero realmente la educación viene desde casa. Entonces, si todos nos sumamos, padres de familia, adolescentes, maestros, la sociedad, justamente nosotros que estamos tratando o buscamos de informar, de transmitirles todos estos conocimientos, estos tips y demás, creo que podamos tener una mejor respuesta. Y de alguna manera vamos a ver disminución en estas problemáticas, no solamente de acoso, sino también de la violencia que se vive afuera de nuestros entornos. Y Ceci, bueno, para ir concluyendo este tema, no sé si pudieras darnos, ahora sí que ya vamos al cierre del programa, ¿no? Ya vamos a la recta final. Si nos pudieras dar alguna conclusión, ¿no? De este tema, del tema de la adolescencia, que sabemos que es un tema complicado para todos, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista, ¿no? De los maestros, de los alumnos, también de los padres de familia. Entonces, a lo mejor, ¿qué conclusiones nos puedes dar? Y también un poco relacionándolo con esta cuestión de la prevención, que hablábamos del acoso escolar. Nosotros les comentábamos en pasados programas, ¿no? La cuestión de la dignidad, de los derechos humanos, ¿no? Cómo tendríamos que ver, que vernos en el otro, ¿no? Que es una cuestión importante. Entonces, Ceci. Como conclusión, respecto a la adolescencia, es un, para decir, la etapa difícil, pero no es la, como lo dije, es una etapa que hay que comprender, que hay que tener la empatía. Y como adolescente, que vas a desarrollarte, te vas a convertir en un adulto y que a lo mejor ahorita no sabes qué es lo que quieres, pero tienes muchas herramientas a la mano. Tienes muchas herramientas a la mano que puedes explorar, puedes investigar. No solamente existe el entorno de mis amigos, de mi familia. Hay algo más allá afuera, como comentaba, el teatro, la música, los deportes, series, películas. O sea, si a mí me interesa algo, me voy a ir por eso. Entonces, justamente ahorita la adolescencia, y como comentaba el mito de la caverna, estamos en esto como encerrados. No estamos encerrados. Tenemos muchas herramientas que podemos buscar, podemos desarrollar muchas habilidades que nos van a ayudar para la adultez. Y justamente explorar. Explorar el mundo. El mundo no solamente se cierra en la parte de la escuela, también existen muchas cosas afuera. Y también me gustaría mencionar con respecto a lo que decía Lupita, de lo que pasa de a veces las peleas de afuera de las escuelas. Es que justamente la sociedad tiene que ver. Entonces, no dejemos que influya la sociedad en nuestra manera de pensar. Debemos tener nuestro propio criterio como adolescentes. Estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos adoptando cierto criterio para nos vamos a convertir en un adulto. Entonces, piensa en ti, en qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada. Comunícalo de nuevo de una manera asertiva. Acércate a quién o con quién tengas la confianza y aprende. Aprende siempre de cada error, de cada circunstancia. Aprende, tómalo como una experiencia. Pues, Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Conoce Tus Derechos. Estuvimos hablando de la adolescencia, qué es lo que pasa, los tips que podemos darles también. Siempre ser muy prudente con lo que se dice, también en la cuestión de la escucha, también a los chicos y demás. Entonces, pues, agradezco a nuestros compañeros de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que hacen posible este programa. También a mis compañeros de la CMDH. Y, bueno, a todos ustedes. Estamos pendientes y a la orden. Nos despedimos. Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias, Ceci, por lo que nos acabas de compartir. Nos vemos en el siguiente programa, que ya será el último de esta serie especial de acoso escolar. Les repito que en nuestras redes sociales pueden encontrar muchísima más información sobre el tema. Y algo muy importante antes de terminar, nunca se queden callados. Siempre hay alguien que nos puede escuchar. Ya sé que esto lo vemos en la tele, en las redes sociales y más, pero de verdad les prometo que siempre hay alguien que te puede escuchar, que te puede ayudar y que te puede dar un aliento para mejorar cualquier situación en la que te encuentres. Entonces, bueno, nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!